Sí, Alfredo, les contamos que nos vinimos a la azotea del Centro Cultural de España porque aquí se está desarrollando un ciclo musical que va a tener una nueva fecha ahora, el 4 de diciembre. Pero estamos con Sebastián Angiolini, a quien le vamos a consultar un poco más sobre este ciclo para que nos cuente. ¿Qué tal, Valentina? Bueno, buenos días y bienvenidos al Centro Cultural de España. El ciclo Mover las Cachas, ese es un ciclo que vamos a tener, que se está desarrollando ya en la azotea del CCE. El próximo concierto va a ser este 4 de diciembre, a las 19.30 horas, con sonido super chango. Es un DJ que a través de vinilos presenta una selección de música de cumbia y música tropical, que va a ser muy divertido. Este ciclo lo que pretende es, bueno, estamos en un mood ya a fin de año, bueno, a través de la música y de la danza, de relajarse, disfrutar de este maravilloso espacio que es único acá en Ciudad Vieja. Para quienes no conocen, el Centro Cultural de España está ubicado en la calle Rincón 629, a metros de la Plaza Constitución. Todas las propuestas que el Centro Cultural presenta son gratuitas. Y el último concierto va a ser el 19 con New, que es una banda que es muy novedosa por el sistema que ellos plantean. Está dirigida por un multiintrupentista que se llama Santiago Vázquez y hace un método de señas, 120 señas gestuales, que esas señas desencadenan en distintos ritmos. Entonces es una especie de improvisación colectiva, compuesta, que mezcla música clásica, funk, jazz. Va a ser muy, muy divertido, así que invitamos a todas y todas a que puedan acercarse a disfrutar de este ciclo. Entrada libre. Entrada libre y gratuita. Toda esta información, porque hablé muy rápido, no quiero abrumar a nadie, está en la página web del CCE o en las redes sociales. Ponen Centro Cultural de España en Google o CCE Montevideo y allí pueden acceder a toda esta información. ¿Qué pasa si llueve? Solamente eso. Se hace en nuestro auditorio. Este lugar son 3.000 metros cuadrados que tenemos un auditorio espectacular, así que en caso de lluvia no se preocupen que las actividades se realizan igual. Muchas gracias por estos minutos. A ustedes por el espacio. Le agradecemos a Sebastián Angiolini y yo me despido. Mañana ya vuelve bebé, así que un gusto haberlos acompañado en estos días.